¡Chejeje! ¿Qué pasa señoretes? ¿Qué tal estáis? Aquí el señor Yeray en un nuevo vídeo para el canal. Chicos, por fin traemos modo carrera, modo carrera con el Weyham, con Bobby Moore. En primer lugar, suscribiros si no lo estáis, dejar vuestro like y venga. Vamos con el capítulo. Hoy nos toca cerrar diciembre. Vamos a ir aquí a calendario. Como veis, tenemos un montón de partidos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos en diciembre, que son muchísimos partidos. Así que en el capítulo de hoy vamos a terminar diciembre. Los rivales son todos más o menos asequibles, son todos más o menos de nuestro nivel. Y lo que tengo que decir o lo que tengo que recordar es que este miércoles, en vez de subir episodio de modo carrera, lo que voy a hacer va a ser directo. Lo haré sobre las 8, 8 y media hora española, 8 y media de la tarde. Y chicos, ahí vamos a hacer el mercado de fichajes. Y vamos a fichar con el dinero que tenemos. Recordamos que vendimos a Felipe Anderson. Puede ser que se vaya algún jugador más. Así que estar muy atentos porque se va a venir directo el miércoles, chicos. Partido contra el Schelfield. Lo que vamos a hacer va a ser simular este partido, ya que va último, si no recuerdo mal. Lo vamos a simular con los titulares. Ojito que tienen a Rafael Leao. Y este lo vamos a simular porque yo creo que lo tenemos que ganar con nuestros titulares. Lo que voy a hacer va a ser convocar... Voy a quitar a Kufal. Y vamos a convocar a Konsha, que hace mucho que no lo convocamos. Y que vaya cogiendo un poquito de soltura. Como veis, tiene 0 de soltura. Y eso no me gusta porque le baja ahí 2 puntitos la media global. Así que venga, le vamos a convocar al pobre. Y venga, simulamos. Tenemos que ganar. Confiamos en el equipo. Y 1-3. Gol de Antonio. Gol de Bowen. Y gol de Bowen. Dos de Bowen y uno de Antonio. Pues chicos, empezamos muy bien el capítulo con esos 3 pedazos de puntitos. Seguimos arriba. La verdad es que estamos haciendo muy buena temporada. Estamos muy contentos con el equipo. Y se pueden venir muchísimas cosas. A ver si vendemos. Tenemos... De jugador este. Lance George, que fue un jugador que no tenía mucho potencial. Que lo subimos en el anterior capítulo. Y lo subimos para venderlo, básicamente. Vamos a decirle que estamos barajando opciones. Tiene 62 de media, que no está mal. Pero claro, tenía potencial muy muy bajito. Así que preferimos sacar medio milloncito por él. Y aquí en los entrenamientos... Es que en los entrenamientos siempre ponen los que a ellos les da la gana. Los jugadores que siempre les da la gana. Y yo lo que quiero es que se me quedaran siempre mis... Mis entrenamientos, tío. Venga, continuar. Vamos a poner... Vamos a quitar todos los jugadores. Aquí vamos a meter a Armstrong, que tiene mucha soltura. Allá tiene 85. Y en los reservas, como esta es de tiro, vamos a meter a Kent. Que mira, que tiene 0 también de soltura. Tenemos que buscar la manera... Mira, y vamos a meter a Cangwell también. Tenemos que buscar la manera de que no haya tanta diferencia de soltura entre unos jugadores y otros. Porque hay mucha... Mucha diferencia. Aquí vamos a cambiar jugadores también. Bufal, Johnson. Vamos a quitar a Johnson y vamos a meter a Consa, chicos. Es que se... Se tendría que poder dejar los mismos entrenamientos todo el rato. Porque a mí hay jugadores que a lo mejor no me interesa tanto. Porque mira, aquí me salen casi todos los de la cantera. Me sale Lanchini. Pues a mí a lo mejor en vez de todos los de la cantera, me interesa a otros jugadores que tengan menos soltura. Mira, Benacer tiene 67. Vamos a ver los suplentes. Mira, tenemos a Balbuena, por ejemplo. Vamos a meter a nuestro Capi. A ver qué más podemos meter. Mira, vamos a meter a Budbur. Y a alguno de los jugadores buenos que tenemos en la cantera. Morley también. Y en el banquillo vamos a meter... A ver... Vamos a meter... Mira. Los titulares tienen muchísima soltura. Voy a meter a Bowen a ver si coge 100 de soltura, chicos. Nunca hemos jugado un partido con alguien que tenga 100 de soltura. A ver si coge los 100. Y sí, coge los 100 Bowen. A ver si marcamos un gol con alguien que tenga 100 de soltura. Que me parece que hay un trofeo de marcar un gol con alguien que tenga 100 de soltura. Y vamos a ver, chicos. Tenemos partido contra el Barley. A ver si tenemos suerte. Y vendemos a algún jugador más. A ver si vendemos a Kufal o vendemos a Haller. Haller sería muy, muy top. Que le podamos vender. Pero es que no nos llegan ofertas, tío. No nos llegan ofertas. Partido contra el Barley. Este sí que lo vamos a jugar. Lo vamos a jugar con los suplentes. Vamos a modificar un poquito el equipo. Vamos a ver qué sacamos. Vamos a meter al Eguis. Que no lo estábamos metiendo últimamente en el titular. Tenemos a Benacer, Lanchini. Canwell, que tiene 86. Y 86 de soltura. Y Bowen, que se ha quedado con 98 de soltura. No tengo todavía ninguno con 100. A ver si lo conseguimos, chicos. A ver si lo conseguimos. Que alguno tenga 100 de soltura alguna vez. Y venga, vamos a jugar con este equipo. Luego en la segunda parte vamos a sacar a Armstrong. Seguramente lo podría haber puesto de titular. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad a Antonio. Y venga. Vamos a jugar contra el Barley. Con los teóricos suplentes. A ver qué tal se nos da el partido, chicos. Deseanme suerte. No me jodas, tío. Qué goles más feos que me marcan. Qué goles más feos que me marcan, tío. Vaya rechace de mierda. Vaya gol de mierda, de verdad. Vaya mierda de gol. Yo no sé qué ha hecho el portero. Se ha tirado. Luego se ha levantado rápido. A ver, vamos a verlo tranquilamente, chicos. Ahí está el tiro. Se ha tirado. Y ya se levanta ahí como raro. Imposible, chicos. Imposible para el portero. Después de ese rechace. A puerta vacía. Nos marca el Barley. Minuto 35. Bueno, 31. Perdemos 1-0. Vamos, Knuckle. Ahí está el pase. Qué bueno. Vamos, Cangwell. Vamos, Cangwell. Antonio, sube. ¿Me defiende tan bien la máquina en este partido? Es que no lo entiendo. Ahí está. Ven a hacer con Kent. Kent. Ojo el pase. Lewis. Lewis. Está el Antonio. ¡Antonio! ¡Vamos! ¡Vamos! Minuto 66. Jugadita muy buena. De Lewis por la banda. Y Antonio a puerta vacía. Marca el empate, chicos. Menos mal. Ya me veía que perdemos el partido. La verdad es que estamos jugando fatal. No vuelo el balón. Me está atacando muchísimo el Barley. Pero bueno, menos mal que Antonio consigue el empate. Y vamos a aprovechar, ya que estamos en el 67, y vamos a hacer algún cambio. A ver si podemos mejorar esto. Nos hemos traído prácticamente a todos los de la cantera. Así que los cambios tampoco es que vayan a ser muy top. Lo que sí que vamos a hacer, vamos a meter a Armstrong. Que sí que confiamos bastante en él porque es muy top. Vamos a meter a Morley por Cangwell. Que no me está gustando mucho Cangwell en este partido. Está un poquito lento. Y vamos a meter a nuestra joven promesa Woodburn. A ver qué tal se nos da con estos tres pedazos de cambios. Chicos, deseadme suerte. A ver si conseguimos arrancar. A ver si conseguimos los tres puntos. Vamos, Armstrong. Tú solo. Tú solo, Armstrong. A ver qué puedes hacer. ¡Ay, qué balón le iba! ¡Qué balón le metía a Armstrong! Venga, chicos. Noble. Última jugada del partido. Ahí está Woodburn. El pase. Para Ken. Ken. Para Woodburn. ¡Ojo, chicos! ¡Ay! ¡Qué paradón en el último minuto de Pope! ¡Qué paradón en el último minuto de Pope, chicos! Aquí termina todo con un... Y final del partido. Como veis, nosotros hemos tirado bastantes menos veces que el Barley. Tenemos más posesión. Pero no sé qué pasa que el equipo no ha terminado de arrancar. Es como si se hubieran quedado en el túnel de vestuario. Bastante raro. La verdad es que el Barley ha sido un rival muy duro, muy rocoso. Y hemos tenido la oportunidad de llevarnos los tres puntitos en el último minuto. Y no hemos sido capaces, chicos. Arrancamos un punto. Y bueno, dentro de lo que cabe, estamos contentos porque el equipo ha jugado mal. Por lo menos puntuamos. Que todo lo que sea puntuar nos viene bastante bien. Vamos a ver la rueda de prensa. ¿Esperabas conseguir un empate? En realidad esperaba una victoria. Lo siento mucho, chicos, pero os tengo que dar un poquito de caña. Hoy ha estado muy reñido. Te decepciona. Venga, vamos a decirle que entiendo la frustración del equipo. Hoy Westwood ha estado especialmente inspirado. ¿Crees que su exhibición en defensa es la razón de que no habéis podido sacar un resultado positivo? Prefiero centrarme en lo que nosotros podamos mejorar. La verdad es que la defensa del Barley ha estado muy, muy top. Pero claro, es que mis jugadores estaban muy torpes, chicos. Estaban muy torpes. A ver qué nos dice Balbuena. Que agradece. Que le hayamos dado unos minutitos, ¿no? Vamos a decirle que tenga los pies en el suelo. Porque tampoco es que hayas hecho un partidazo. Que si no, no nos hubieran marcado, tío. Así que no se te suba la cabeza. Y venga, tenemos informe final sobre Pope. Que le teníamos ojeado también. Ahí está. 82 de media. 24 millones de valor de mercado. Vamos a ver qué podemos fichar. Porque si lo recordáis, vendimos a Randolph. Vendimos a Felipe Anderson. Y nos hace falta un poquito más de dinero. Nos hace falta un poquito más de dinero porque tenemos que invertir bastante en el extremo izquierdo titular. Pero claro, es que necesitamos un portero. Un portero que lo suyo sería un titular para pasar a Foster al suplente. Pero es que no nos va a llegar, chicos. No nos va a llegar el dinero. No nos va a llegar. Partidito contra el Crystal Palace. Ahora mismo nosotros vamos quintos. Y el Crystal Palace, ¿qué va? Vamos a mirarlo. A ver, Crystal va el 14. Lo vamos a simular. A ver qué tal se nos da este partidito contra el Crystal Palace. Espero por lo menos sacar un punto. Y a ver qué dice. ¿Tienes equipo suficiente para seguir este ritmo? A ver, equipo suficiente. La verdad es que yo creo que tenemos. Tenemos buena plantilla. ¿Cómo afrontas el próximo partido? Pues es un partido como otro cualquiera. Pero es que tenemos que ganar, chicos. No nos podemos dejar puntos. Habéis tenido unas actuaciones impresionantes. ¿Puede el equipo mantener este nivel? Debemos evitar las distracciones. Debemos evitar las distracciones. Y seguir a nuestro ritmo. Para que podamos ganar todos los partidos. O mínimo puntuar. Es que fijaos cómo está, chicos, la Premier. A ver cuántos puntos tiene el primero. Es que el primero tiene 34 puntos. Y el séptimo 30. Es que son 3 puntos de diferencia. Que si nosotros no puntuamos contra el Crystal Palace. Nos podemos ir a la séptima posición. Y si ganamos, podríamos incluso subir al primer puesto. Es que son 7 puestos de diferencia. Es que está la Premier muy apretada, chicos. Muy, muy apretada. Nosotros vamos a ir con el equipo titular. El Crystal Palace bastante buen equipo tiene. Esperemos a ver qué pasa. A ver si ganamos. Yo creo que tenemos nosotros mejor equipo que ellos. Así que... Que sea lo que tenga que ser. Que sea lo que Dios quiera. Simulamos partido. Y... 2-2. 2-2. Goles de O'Connell y Sebastian Haller. Pues mal, chicos. Mal. Aunque bueno, por lo menos puntuamos. Deberíamos haber ganado. Pero bueno. Puntuamos. Tenemos Carabao Cup. Cuartos de final. Partido contra el Blackburn. Partido bastante... Bastante top. O sea, tenemos que ganar sí o sí. Si queremos seguir. Y a ver qué nos están diciendo. Poca presencia de Smallbone. Quería informarte que el Sub-Anton se ha puesto en contacto con el club. Parece que no están contentos con los minutos. Ha tenido nuestro equipo durante su sesión. Y le preocupa que la falta de partidos pueda afectar a su desarrollo. De hecho, han dado a entender que piensan recuperar si la actuación no se resuelve. Y quieren saber si tenemos intención de darle más continuidad al jugador a corto plazo. Bastante interesante esto de las sesiones. O sea, no me esperaba para nada. Que el equipo me dijera que o le pongo más minutos o me lo quitan. O sea, la verdad es que eso me parece muy, muy top. Me parece muy top que hayan metido eso. A ver, mi idea era que Smallbone, la verdad, era ficharlo. Mi idea era ficharlo. Así que veremos a ver en invierno si lo podemos fichar. A ver si nos sobra dinero y podemos ficharle. Pero claro, la verdad es que tienen razón. No estamos metiendo tanto a los jugadores de la cantera. Y sí que hay que darles minutitos también. Hay que darles minutitos. Así que este partido contra el Blackburn. Vamos a ver qué nos queda. Nos queda el Aston Villa va penúltimo, si no recuerdo mal. El Leeds va abajo. El Fulham va a mitad de tabla. El Fulham parece ser que está bien. Así que yo creo que este partido contra el Blackburn le deberíamos de jugar. Le deberíamos de jugar porque nos la jugamos todo aquí a la Copa. El Blackburn, si no recuerdo mal, era el equipo de Armstrong. Así que yo creo que este partido hay que dársele a Armstrong. Y tenemos que jugar con los titulares, chicos. Es que es un partido muy importante. Tenemos que jugar con los titulares. Y ahora que nos han dicho lo de Smallbone. Pues lo vamos a meter. Lo vamos a meter. Voy a... Vamos a quitar a Benacer. Y voy a quitar a Souzek, chicos. Y vamos a meter en un partido muy importante a Smallbone. Lo vamos a poner aquí de MC. Porque de MCD no es muy top. Y vamos a meter a Lewis también. Se me había olvidado. Vamos a meter también a Lewis. Y vamos a ver qué tal, chicos. Yo creo que con este equipo tenemos que ganar de sobra. Incluso yo creo que si simulo, ganaría. Pero no me la quiero jugar. Es un partido importante. Y tenemos que ganar. Así que, chicos. Deseadme suerte. A ver si somos capaces de pasar a semifinales. Minuto 11. Tenemos penalti. Armstrong contra su exequipo. ¿Cómo lo tirará el jugador inglés? Ahí está Armstrong. Falla el penalti, chicos. Ahí está. Vamos, chavales. Vamos. Aunque hayamos fallado un penalti, esto sigue. Ahí está Fornals. Para Armstrong. ¡Armstrong! Gol de Armstrong contra su exequipo. Y fíjate cómo lo celebra. Le hace el su de Cristiano en todo el careto a su exequipo. Ojo, Armstrong. Ojo, Armstrong, que no parece que tenga ningún remordimiento por, de momento, eliminar a su exequipo de la Copa. Pues, chicos, minuto 18. Empezamos ganando. Y, chicos, minuto 23. Nos han pitado otro penalti. Ahí está Armstrong con el balón. Vamos a ver si somos capaces de marcar con Armstrong. Y otra vez que lo falla. Minuto 70, chicos. Momento de hacer cambios. La verdad es que el equipo no funciona como debería funcionar. Está presionando mucho ahora el Blackburn. Así que vamos a meter a Sothek. Vamos a quitar a Smallbone, que la verdad es que ha hecho buen partido. Pero bueno, lo vamos a quitar. Vamos a quitar a Fornals por Lanchini. Y también tengo que decir que hemos fallado dos penaltis, tío. ¿Cómo puede fallar Armstrong dos penaltis? Bastante complicado ahí contra su exequipo. Y tenemos que quitar, lo siento mucho, pero a Felipe Anderson. Vamos a dejar a Armstrong porque este es su partido. Yo la verdad es que confío en que pueda marcar otro golito. Felipe Anderson, eres una ruina de hombre. Es que fatal, o sea, fatal el partido de Felipe Anderson. No se mueve. Yo creo que como ya sabe que se va a ir, no se lo quiere currar. Y eso no puede ser. Chicos, estos son nuestros tres cambios. Y vamos a ver si somos capaces de meter otro golito. Vamos a poner a Sothek de MCD, ¿no? ¿No lo podemos poner de MCD o qué? A ver, y si lo cambio aquí. ¿No puedo? No puedo, chicos. Pues bueno, se va a quedar... Lo voy a poner así, con Declan Rice que tenga menos uno. Y Sothek que acaba de salir y acaba de salir fresco. Que tenga el más cuatro él, ya que está fresco. Y veremos a ver, chicos. Veremos a ver si podemos marcar otro golito. Venga, vamos a por ello. ¡Qué bien! ¡Qué corte! Ahí está Lanchini. Aguanta, aguanta Lanchini, aguanta. Ahí está Cangwell. Muy bueno, Cangwell. Lanchini. Lanchini. ¡Qué pase! ¡Vamos! ¡Vamos! Golito del Capi. Golito de Declan Rice en el minuto 86. Para darle la victoria al West Ham y pasar de ronda, chicos. Increíble. Mira, salía nuestro nombre por ahí, Bobby Moore. Bonito gol, la verdad. Está bastante bien el pase al final. Y... ¡Pah! Golito de nuestro Capitán. Golito de Declan Rice. Pues chicos, 2-0 y esto está sentenciado. Y final del partido. Chicos, conseguimos pasar de ronda. Armstrong ha hecho buen partido al final, aunque ha fallado esos dos penaltis. Que la verdad, que fallar dos penaltis contra tú ese equipo puede ser que le baje un poquito la moral. Pero veremos a ver en los siguientes partidos. Vamos a intentar apoyarle. Pero... ¡Uff! Fallar dos penaltis, chicos. Complicado. No sé qué pasa al equipo con los penaltis, que no metemos ninguno, tío. El Chelsea pasa por penaltis contra el Manchester. Leicester gana al Barley. Liverpool a los Wolves. Y nosotros al Blackburn. Vamos a ver contra quién nos enfrentamos en las semis. Liverpool, Leicester o Chelsea. Madre mía, tres pedazos de equipos. Cualquiera de ellos va a ser bastante complicado. Pero bueno, la verdad es que llegar a las semifinales ya es un logro. Y ni tan mal, chicos. Habéis conseguido una victoria cómoda. Pasamos a la siguiente ronda. ¿Qué opinas? Lo que más me importa es el trofeo. La verdad es que yo no me imaginaba que íbamos a llegar a semis. Pero bueno. ¿Crees que el desenlace pudo haber sido diferente? Debíamos haber ganado por más. Porque podía haber hecho half-trick, la verdad. ¿Os ha costado evitar los goles? Hemos hecho nuestro partido. Sabemos que Holby es un gran jugador. Pero mis jugadores encontraron una forma de lidiar con él. Y creo que lo hicieron bien. Hemos jugado bien y hemos conseguido una victoria. Pues ni tan mal, chicos. Ni tan mal conseguimos. Pasar de ronda. Y otro mensajito. Esta vez por Palacios. Esta vez por Palacios. Nos dicen prácticamente lo mismo que con Smallbone. Que si no le ponemos más partidos. Pues se van a pensar en recuperarlo. Pero es que vamos a ver. ¿Qué queréis? ¿Que juegue todos los partidos? Pues no. Tendrá que jugar los partidos que yo quiera. Y los que le necesitemos. Séptimos, chicos. Vamos, séptimos. Necesitamos ganar este partido. Como sea. Nos queda también aquí. Aston Villa. Fulham. Leeds. Muchos partidos y muy juntos. Y no sé si vamos a ser capaces. Nos sale David Martín. Que acaba contrato. No quiso renovar. Así que veremos a ver si le renovamos o no. Es un portero ya bastante mayor, la verdad. Y venga. Vamos a ver contra el Brighton. A ver qué podemos hacer. Yo creo que este es partido para simular. Vamos a intentar hacer algún cambio. Vamos a meter a Kufal. Vamos a hacer una mezcla titulares suplentes. Vamos a meter a Balbuena. Vamos a meter a Declan. Lo vamos a quitar. Vamos a meter a Benacer. Y ya está, chicos. Pocos cambios voy a hacer. Fornals y Bowen los dejo. Bowen es bastante goleador en las simulaciones. Así que le voy a dejar. Vamos a intentar simular. Hay que decir que no ganamos muchos partidos en las simulaciones. Pero bueno. Vamos a ver qué tal se nos da. Por favor, ganar o puntuar. 4-1. Como os estaba diciendo, Bowen es muy goleador en las simulaciones. Dos de Bowen. Uno de Fornals. Y el primero de Fornals. Así que doblete de Fornals y doblete de Bowen. Pues chicos, bastante contento, la verdad. Bastante contento con esos tres pedazos de puntos que la verdad es que saben a gloria. Y orgulloso de este equipo. Orgulloso de este West Ham y nos dice que no vamos al día. Como ya comentamos al comienzo de la temporada, dar a conocer nuestra marca es un objetivo importante. ¿Qué te pasa a ti con lo de la marca? Ficha a un jugador veterano. Pero si fichamos a Foster, que tiene más años que todas las cosas, chicos. Que tiene casi 40 años. ¿Cómo no va a ser Foster un veterano? ¿Qué queréis que fiche? O sea... Clasificate para la UEFA Europa League. Vamos cuartos. Emirates FA Cup llega a octavos. Finanzas. En tres temporadas aumenta el valor del club en un 30%. Ya casi lo hemos cumplido. Termina la temporada con 5 millones de fondos sin gastar. Y tenemos 12 millones de fondos. O sea, es que lo estamos cumpliendo todo. El desarrollo de juvenil. ¿Y ficha a un jugador veterano? Si he fichado a Foster, tío. ¿Qué más queréis? O sea, eso no me ha saltado. O sea, yo estoy cumpliendo los objetivos. Lo estamos cumpliendo todo. Otra cosa es que vosotros no lo queráis ver. Pero también hemos fichado a un jugador veterano. Hemos fichado a Foster, un portero. Así que a mí no me engañéis. A mí no me engañéis. A ver, chicos. Partido contra el Aston Villa. Oferta de cesión por Johnson. Al Utrecht. No lo vamos a ceder. La verdad es que este Ben Johnson nos piden bastante, bastante tensiones. Encima tiene la cara hecha. Así que rechazamos. Ben Johnson es nuestro lateral de la cantera. Así que vamos a dejarle ahí. Partido contra el Aston Villa. Vamos a ver posición del Aston Villa. Mira, va penúltimo. Y el siguiente partido, que es contra el Fulán, va en el puesto 11. Pues vamos a simular este partido. Y vamos a jugar contra el Fulán. Este partido contra el Aston Villa yo creo que no se nos tiene que dar mal. Contra nuestro S-equipo de modo carrera del año pasado. Tienen a Kalinic. Tienen a Wilber. Hauss. Magnusson. Taylor. Lansbury. Purihané. Grealish. Traoré. Watkins. Y Trezeguet. Grealish. Te echamos de menos del modo carrera del año pasado. Muy bueno Grealish. Venga, vamos a hacer simulación rápida. Con Haller de titular. A ver si marca algún golito. Y así nos le fichan. Haller ha marcado en el 80. Y el primer gol de Fornals. También ha fallado Haller un penalti. Yo no sé qué pasa con los penaltis. Pero es un cachondeo. Es un cachondeo este juego con los penaltis. Se nos dan fatal. Se nos dan fatal. Y bueno, menos mal que conseguimos 3 puntazos. 39 puntos. Vamos cuartos. A uno del liderato. Muy cerquita ya del mercado de fichajes. Y ojo que nos mandan. Oferta de seleccionador de Escocia. Entra dentro de nuestras pretensiones también lo de Escocia. Ya sabéis que nosotros podemos fichar jugadores de Escocia, Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales. Así que podríamos firmar con Escocia. Pero es que me gustaría firmar con Inglaterra, no con Escocia. Me gustaría firmar con Inglaterra. Así que vamos a aguantar. Chicos, partidito contra el West Ham. Contra el Fulham. West Ham. Fulham. Tienen Areola Deportero, Kenny Tete, Adara Piojo, Le Marchand, Brian, Aina, Johansen, Reed, Carni, De Jong y Nock Heard. No sé mucho de ellos cómo se pronuncia. La verdad es que tengo una pronunciación impecable, como estáis viendo. Y vamos a hacer aquí una mezcla. Vamos a sacar a Armstrong. Vamos a quitar a Felipe Anderson, que la verdad es que no me está gustando nada. Vamos a meter a Kent. ¿Dónde está Kent? Y a este Palacios le vamos a dar unos minutitos. Vamos a quitar a Declan. Está ahí un poquito cansado. Ahí está. Vamos incluso a convocar también a Smallbone para darle minutitos. A ver si podemos. Ahí está Smallbone. Vamos a meter a Lewis. Aquí vamos a quitar a Kufal y vamos a meter a Konsa. ¿Dónde está Konsa? Ahí está. Sigue teniendo 0 de soltura. Le saques lo que le saques. Siempre tiene 0. Y poco más, yo creo, chicos. Metemos a Armstrong. Venga, vamos a meter a Konsa de titular. Venga, me la juego. Vamos a darle ahí unos minutitos. Y venga, yo creo que así. Tenemos a Antonio, Haller, Lanchini, Canwell, Smallbone, Diop. Pues también voy a quitar a Diop. Y vamos a meter aquí a Cardoso. Que tiene menos 4. Yo no sé. Hace muchísimo que no juega para tener menos 4. Así que veremos a ver, chicos. Veremos a ver si le damos más minutitos también a Cardoso. Que es nuestro jugador con más media de la cantera encima. Y no juega prácticamente nada. A ver si vamos cediendo también a algún jugador. Sobre todo para la temporada que viene. Para que no nos pase esto. Porque tampoco quiero que todos los jugadores estén con menos 1 o menos 2. Porque no tenemos... No los sacamos a todos. Así que, chicos. Estos son los elegidos para jugar contra el Fulham. Foster Lewis o con el Konsa Arons. Palacio Southek. Kent, Fornals, Bowen. Y arriba nuestro 9, Armstrong. Que no lleva el 9. Pero la verdad es que es el que más me gusta en rendimiento. Chicos. A por el Fulham. No. Carni, Carni, Carni. Gol. Minuto 42. Gol del capitán del Fulham. Chicos. No estaba haciendo el Fulham prácticamente nada. En un error defensivo. Nos mete el primero. Qué mal, chicos. Qué mal. Como veis, el equipo ha defendido fatal. Había dos prácticamente solos. Y... Pues eso. Nos ha marcado, chicos. Pues gol de Carni. Empezamos perdiendo. Minuto 70. Momento de cambios. La verdad que estoy bastante asustado por el partido. Porque no creo que ganemos, la verdad. Está jugando mal el equipo. Pero mal de verdad. O sea, no se están moviendo mal las bandas. Mal Kent. Mal Bowen. El mejor es Armstrong. Pero aún así, yo creo que lo tengo que quitar. Y tengo que meter a Antonio. Necesito algo más de fuerza arriba. Y luego, Canwell. Lo voy a quitar. Lo voy a quitar por Kent. Y voy a cambiar de banda a Bowen. Va a ser un movimiento ahí estratégico. Vamos a ver si con estos cambios conseguimos marcar el empate. Me está gustando mucho Palacios. Nada que reprochar. Así que, chicos. Voy a intentar empatar. Ahí está. Vamos, Arons. Arons para Todd Canwell. Otra vez, Arons. Vamos, el equipo volcado arriba. Sousek. Planchini. Hoy, Palacios. ¡Palacios! Asistencia de Palacios. Y golito de Antonio. Os lo estaba diciendo justo cuando estábamos haciendo los cambios. Necesitábamos algo de fuerza arriba. Y la verdad es que el cambio de Antonio nos ha venido muy, muy bien. Y prácticamente el primer tiro que tira Antonio. Gol. Buen pase de Palacios, por cierto. La definición muy, muy top. Así que, chicos. Conseguimos el empate. ¡No! ¡Qué balón acaba de meter! ¡Qué balón acaba de meter! Y nos pita penalti, chicos. Nos ha pitado penalti de consa por eso, tío. Debe ser que le ha dado en la mano. Y nos pita penalti. Vaya mierda de árbitro. Penalti. Poster se puede convertir en el héroe del partido. Gol de De Jong. Gol de De Jong, chicos. Por un penalti injusto. Siempre los árbitros en nuestra contra. Yo creo que ni siquiera le ha dado en la mano, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Decisión del árbitro. Es lo que hay. Bien tirado. Golito de De Jong. Perdemos el partido. Vamos, Arons. Nos queda una. Nos queda una, chicos. Nos queda una. Canguel para Antonio. Antonio con la fuerza. Vamos, el empate. El empate. Al palo, tío. No me jodas. No me jodas, Lanchini. Chicos, perdemos el partido con un palo de Lanchini. En el último minuto, solo, sin portero. Qué injusto es este juego. Dos tiros a puerta del fulán. Nosotros tampoco es que hayamos tirado mucho, pero creo que hemos sido mejores. Súper injusto el partido. Un penalti muy, muy dudoso. Un palo, tío. En el último minuto, Lanchini sin portero, prácticamente. Cómo fallas eso, tío. Era un punto que sabía Gloria. Después de habernos hecho ese penalti, era un puntazo, Lanchini. Muy decepcionado, chicos. Muy decepcionado con Lanchini. ¿Algo que decir? Pues tarde o temprano tenía que pasar. Ay, qué rabia, chicos. Qué rabia. Habéis encajado un gol en los últimos minutos. ¿Qué ha pasado? Que nos han pitado un penalti que no era. Eso es lo que ha pasado. Hoy no habéis tenido vuestro mejor día. ¿Ha faltado actitud? Pues la verdad es que sí. Ha faltado actitud. ¿Para qué lo vamos a negar? Lanchini. Bueno, ni Lanchini ni cualquier jugador puede fallar un tiro en el último minuto y dar al palo. No se puede, chicos. No se puede. Venga, vamos con el último partido. Contra el Leeds. A ver qué tal. Tenemos jugador juvenil que quiere marcharse. Ryan Bull. Y seleccionador de Noruega. No queremos Noruega. Y Bull. ¿Dónde está Bull? Tenemos este Ryan Bull que tiene potencial 80-90. Y dice que se quiere marchar. Pues no le vamos a dejar que se marche, ¿no? No le vamos a dejar que se marche. No tiene mal potencial. De 80-90. Pues este Ryan Bull lo vamos a subir, chicos. Lo vamos a subir. Yo no quiero que este se marche. No es mal jugador de la cantera, la verdad. Y venga, lo vamos a subir al primer equipo. Tenemos que hacer un poquito de limpieza también. Parece que tenemos muchos jugadores suplentes. Tenemos 49 en total. O sea, no suplentes, sino de la cantera, entre comillas. Los de poca media. No nos están haciendo ofertas por ellos los que tenemos en venta, la verdad. Vamos a hacer un pequeño repasito. Mira, este Longuelo lo tenemos transferible. Aquí no la transferible. Este Rosa también lo vamos a poner transferible. No tiene mucho potencial. Este Alex es transferible. Este Lewis transferible. Ryan Bull no va a ser transferible. Este Wells está transferible. Dialo no va a ser transferible de momento. Bueno, sí, lo vamos a poner transferible. Porque este tiene un potencial de 78-80 por ahí. Pero es que tampoco... Tampoco vamos a hacer nada con él. Yu, que sí que se va ya. Tenemos a este Kemp. Coventry, que también le podemos vender ahora prácticamente. Porque ya tenemos bastantes jugadores de la cantera. Así que yo creo que lo vamos a meter también a transferibles. A este Coventry. Trot, de momento lo vamos a dejar ahí. No tenemos ningún portero más para nuestra cantera. Este George, que aunque tiene 63, no tenía mucho potencial. Johnson está en cedibles. Pero claro, no tenemos ningún lateral derecho más de la cantera para que se ponga ahí. Así que de momento no le vamos a ceder. El año que viene ya veremos. Este Holland, que también lo venderemos. Pero claro, de momento lo aguantamos. No tenemos otro extremo izquierdo. Así que, bueno, espérate. Este Bull es extremo izquierdo. Así que este Holland le podemos vender. Y podemos poner al chaval que acabamos de subir de la cantera. Eso no está mal. Tenemos a The Kick. Smallbone, que lo intentaremos comprar. Palacios, Morley, Dayaku, Woodburg, Cardoso. Y luego ya los de la plantilla. Noble, que ha bajado otro punto. Concha, Ryan Kent, que tiene 74. Tenemos a Randolph, que ya se va. Armstrong, Lewis, Arons, Canwell. Tenemos a Isma Benazer. Balbuena, Foster, Kufal, Antonio. Masuaku, Lanchini, O'Connell. Diop, para que veáis también lo que van subiendo. Bowen, que ha subido 4. Declan Rice, que ha subido otro puntito hace poco. Porque ya tiene 82. Felipe Anderson, más 3. Haller, a ver si lo vendemos. Fornals, Southek. Tenemos 3 jugadores con 83 de media. Uno de ellos está vendido. Y otro de ellos lo queremos vender. Así que Southek y Fornals pasarían a ser los mejores jugadores de la plantilla. Así que, bueno, chicos. Partido contra el Leeds. Que este le vamos a simular. A ver, Armstrong. Quiere jugar este partido. Armstrong. ¿Y qué más tenemos por aquí? Holland. Me alegro que hayas decidido tras pasarme a otro club. No tenía muchas ganas de jugar. Sería no tienes muchas ganas de estar. Porque jugar no ha jugado ni un minuto, Holland. Así que sería no tienes ganas de estar. Últimamente estoy en bastante buena forma. Todavía quedan partidos importantes. Pero sí, lo mismo te sacamos contra el Leeds. Y Armstrong, si eres un máquina, tío. Eres un máquina. Mira, están bastante cansadillos los jugadores del Leeds. Nosotros tenemos alguno cansado como Arons, como Fornals. Ya vamos a meter aquí a Kufal. Aquí podemos meter a Balbuena. Aquí vamos a intentar meter a Lanchini. Que después del partido que hizo con ese palo. Pero aún así hay que dar oportunidades a la gente. Y lo vamos a sacar. Armstrong no lo voy a meter de titular. Ya que está ahí un pelíncín cansado. Vamos a meter a Haller a ver si mete algún golito más. A ver si eso le da un poquito de prestigio. Y me hacen ofertas por él. Porque es que no nos han hecho ni ofertas ni por Kufal. Ni por Haller, chicos. Dos golitos. Gol de Kufal. Gol de Bowen. Bueno, ni tan mal. El Leeds que tiene ahí a Rafinha. Que es bastante buen jugador. Y bueno. Sacamos tres puntitos. Que la verdad es que después de no haber sacado ninguno en el partido anterior. Nos saben a gloria. Nos saben a gloria, chicos. Estos tres puntitos. Y nos metemos de lleno ya en mercado de fichajes. Tenemos partido de la FA Cup. A ver qué nos depara enero, chicos. A ver qué nos depara. Tenemos partidito de Copa. Copa visitante. Las semis contra el Chelsea. Partiditos de Liga. Partido de vuelta. Liga contra el Manchester. O sea, tenemos Manchester 2 contra el Chelsea. FA Cup. Partidos de Liga. Bastante interesante va a ser el mercado de fichajes. Vamos a continuar. Vamos a quedarnos justamente aquí en el día 1. A ver qué jugadores también nos traen de los ojeadores y demás. Ojo los mensajes que nos mandan. A ver, chicos. Informe mensual sobre el filial. Vamos a ver si alguno va subiendo. Si los potenciales se van actualizando. Mira, tenemos a Félix Suárez. 80-86 de potencial. Que no está mal. Este 74-92. 78-94. Este Balwin. 75-94. Hay jugadores que no están mal, la verdad. Hay jugadores que no están nada mal. Estoy contento también con los de la cantera. Vamos a ver. Oferta retirada. Actualización mensual del ojeador. Vamos a ver si tenemos algún interesante. Tenemos este Ryan Burgues. O Burgues. Con 80-86. 80-88. 76-94. O que no son malos del todo, eh. Ojo que no son malos del todo, chicos. Los voy a aguantar de momento otro mesecito más por si acaso. Este vale 300. Este no vale casi nada. 230, bueno. Este 230 también. Este 83 de potencial máximo. Este nada. 57-75. Nada. 60-82. Muy poquito. Este 70-94. Lo vamos a rechazar, chicos. Tiene muy poca valoración general. 38-52. ¿Dónde voy yo con eso, tío? 37-53. Nada. Los galeses tampoco es que sean muy buenos. Nunca, eh. 59-79. Nada. Aceptamos. Mal los galeses, chicos. Mal. A ver los ingleses. Que sí que los tengo un poquito más de fe. 77-91. De momento lo aguanto. 64-82. Nada, tío. Lo siento. 71-89. Lo voy a aguantar. Este fuera. Jay Yates. Fuera. Lo siento. 68. Fuera. 64, tío. Fuera. 60-80. Fuera. 52-70. Fuera. 74-94. Este puede ser que sea bueno. Le aguantamos un poquito. Este Louie Whitley. El nombre está bastante chetao. Así que venga, le vamos a aguantar un poquito. Le vamos a aguantar a este Whitley. Y nos sale que Randolph ha dejado el club. Felipe Anderson ha dejado el club. Y Yu ha dejado el club. Información. Sobre el mercado de fichajes. Tenemos. 53 millones después de las ventas. Bastante presupuesto salarial. E incluso podemos arañar algún milloncito más. Si lo tiramos así. Por ejemplo, 57. A ver. Hay 56. Y 164.000 de salarios. 56 millones. Que la verdad que está bastante, bastante bien. Vamos a ver que jugadores tenemos de los que acaban con trato. Mira, me salía ahí Morgan Sansón. Pero nada, no acaba con trato. Miramont. Ozil en el Sevilla. Dimitrovic. Que también parece ser que ha renovado. Tenemos a Jovetich. Este año los jugadores la verdad es que renuevan bastante con sus clubes. Tenemos a Dani Rose. Tras leer nada. A ver si van renovando. Pues nada chicos. Tenemos muy poquitas opciones. Podríamos fichar a Jovetich o a Rose. La verdad es que prácticamente nada. O sea, casi todos han renovado. Se van quitando en cuanto renuevan. Estos últimos, porque hace poco lo miré y Dimitrovic sí estaba como que acababa con trato. Que podía haber sido buena opción. Pero debe ser que han renovado. Sansón no era mala tampoco si acababa con trato. Pero nada chicos. Parece ser que libre no vamos a poder fichar a casi nadie. Aquí en Prometedor. Podríamos buscar también algún portero. Así a unas malas. Pero bueno chicos. Bastante decepcionado con los jugadores que acaban con trato. La verdad. Ojo claro. Mira me pone. A noble de extremo chicos. Me pone a noble de extremo el juego. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner. De extremo izquierdo de momento a Kent. ¿Dónde está? Kent, Kent, Kent. Vamos a ponerle de momento. Como no hay otro. De momento lo dejamos ahí de titular. Luego ya veremos a ver qué hacemos. En cuanto juguemos. Ya veremos si fichamos. O qué hacemos. Ya veremos a ver si lo primero que hacemos es fichar ya un titular. Si esperamos a ver si vendemos también alguno más. Veremos a ver. Chicos. Dejamos el capítulo de hoy por aquí. Al final yo creo que hemos conseguido bastantes puntos. La verdad es que termino el capítulo bastante contento. Y poco más que decir. En principio el miércoles. Lo que os había dicho. Ocho y media hora española. Ocho y media de la tarde. Intentaré hacer este pedazo de directo con el mercado de fichajes. Mercado de fichajes. Y todo lo que hagamos. Intentaré estar dos o tres horas. Como cuando hacíamos directos con el Aston Villa. Así que. Poco más que decir chicos. Dejadme también en comentarios. Si no vais a estar en el directo. Qué jugadores queréis que fichemos. Alguna propuesta. Portero. Lateral derecho. Delantero extremo izquierdo. Chicos. Suscribiros si no lo estáis. Dejar vuestro like. Nos vemos muy muy prontito. Un abrazo a todos. Chao.